Ha transcurrido una semana de la denominada nueva convivencia instaurada en Michoacán como parte de las acciones para intentar retomar las actividades esenciales y evitar más afectaciones a la economía. Del 1 al 7 de junio ha habido 568 casos acumulados de COVID-19, así como 56 defunciones, que son cifras mayores a la registrada una semana antes de empezar este periodo. Del 25 al 31 de mayo hubo 472 casos acumulados de COVID-19 y 40 defunciones. Aunque no se nos ha saturado nuestra capacidad hospitalaria, es importante que tengamos conciencia de que nuestro sistema de salud no es tan sólido como quisiéramos para poder atender las consecuencias de los contagios por coronavirus. A la par de ello, se inició con la instalación de banderas en los municipios de la entidad de acuerdo a la evaluación epidemiológica y número de casos que realiza la Secretaría de Salud. La bandera rojo significa máximo riesgo y fue colocada en Lázaro Cárdenas. En tanto, la bandera amarilla, que indica riesgo alto, fue colocada en los municipios de Morelia, Apatzingán, Mújica, Uruapan, Zamora, La Piedad y Zitácuaro. El máximo riesgo implica que durante la semana las actividades comerciales prestarán servicios solo cuatro días y durante el resto únicamente se desarrollarán servicios esenciales. El riesgo alto señala que las actividades comerciales continuarán con su apertura de manera gradual y respetando las medidas sanitarias. Hay también bandera verde y bandera blanca que al momento no se han colocado en ningún municipio. La verde indica que el riesgo es bajo y se ampliaría la apertura de negocios y empresas, en tanto que el blanco indica que el riesgo está controlado, estando sujeta a la evaluación permanente a través de registros de casos diarios en los módulos de enfermedades respiratorias. Además, este fin de semana se dio revisión de gimnasios en Morelia por reabrir sin autorización. Tres negocios fueron cerrados en Lázaro Cárdenas y se desactivaron cuatro eventos masivos, uno en Siracuaretiro, dos en Mújica y uno en Címbaro. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez.